Pues hasta el momento cerramos con 28 casos de riqueza, de los cuales son 24 en Mexicali, 12 en Tijuana, 1 en Ensenada y 1 en la jurisdicción de Vicente Guerrero. Cerramos el 2018 con un total de 10 funciones, de las cuales 8 son en Mexicali y 2 son en Tijuana. ¿El comportamiento que se vivió más en zonas agrícolas? Sí, en esta ocasión se vivió sobre todo en la zona del Valle de Mexicali, en cual bueno, pues obviamente con todos los determinantes sociales que se están viviendo, es evidente que tenemos que reforzar las medidas preventivas, sobre todo en función también de los síntomas. Hay que recordar que también la atención temprana, al igual que influenza, es fundamental para evitar un deceso, sobre todo en personas que tienen fiebre, malestar general y dolor de cabeza, más la asociación epidemiológica con la presencia de garrapatas es fundamental en un inicio temprano de tratamiento.